Si el amor se va Al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos De felicidad Si el amor se va Todas las mañías Pierden simpatía Porque él ya no está Pero cuando está Vuelve la confianza Nace la esperanza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va Si el amor se va En los sentimientos En los sentimientos En los sentimientos Y en su palpita Pero cuando está Todos en galana Doblan las campanas ¡Vuelve la confianza! 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 Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad La felicidad, que el amor me da Déjame amor mío, que si estás conmigo, el amor está Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpita Pero cuando está, todo se engalana